En lo que va del 2016, se han realizado dos donaciones de riñón y la lista de espera por órganos sigue incrementándose, repuntando la de córnea como la más alarmante. Así lo informó Lucila Bellutini, miembro del Consejo Consultivo de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela, ONTB. En estos momentos sigue habiendo una lista de espera de aproximadamente 15.000 personas, de los cuales hay 1.500 personas esperando por un trasplante de riñón, hay aproximadamente 6.000 personas esperando por trasplante de córnea, hay 800 personas aproximadamente por trasplante de médula. Venezuela registra la cifra de donantes más baja que el promedio de la región, que está en 7 donantes por cada millón de habitantes, ante lo que la ONTB arriba a 19 años de promoción de la cultura de reciclar la vida. Donar es un regalo de vida, que cosa más espectacular o más bella, que tú puedas seguir viviendo a través de alguien que te necesitaba para seguir viviendo y ya tú no lo puedes hacer. Les recuerdo a todos que para convertirse en donantes, lo más importante es que sus familiares, sus allegados, sus amigos, sus compañeros, lo sepan. Por la ley que existe en nuestro país, todos somos donantes a menos que digamos lo contrario. La otra forma de ser donante es, estando vivo, puede ser donante de riñón, puede ser donante de médula, puede ser donante de sangre, puede ser donante de plasma. Para la gerente ejecutiva de la ONTB, Zoraida Pacheco, es indispensable que se difunda el deseo de donar órganos para que esta acción pueda concretarse. Ahora toda la sociedad venezolana es donante presunto. Las familias se le informan de ese cambio en la ley. Sin embargo, a pesar de que todos somos donantes, si ellos se oponen a esa legislación, el equipo se retira. Lamentablemente el donante ya no está con nosotros y va a hacer el bien y digamos que no se va a enterar. Pero las familias son los grandes, digamos, héroes de estas historias, junto con su ser querido que ya no está. Y son los que permiten que esta historia y este milagro de la donación se dé y haya gente que regrese totalmente, digamos, recuperada a una vida normal. En Venezuela, por cada donante pueden haber al menos 6 favorecidos directos por el trasplante de riñón, córnea, hígado y válvula. Tivisa y Ascensión Pino, 800 Noticias.